Música ¡Ánimo señores! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les anda tumbando aviones un caballo chaparrito. Es de la cuadra huasteco y tiene un récord invicto, valgar el turbo montado y sin hacer tanto ruido. Por una cartel directo ya con eso digo todo. Antes de ser deberardo le apostó y se pagó solo. Con la ardilla y el piñón se coronó de buen modo. Abierto en doscientas varas en el carril el mexicano. Ganó el belico al Ferrari y de lucero a un tapado. Vaya que si venía recio. Pico en Anca el más cercano. Buscaba una jugada y ni en abiertos cabía. Y allá en la piedra. Y el bélico se metía. Y el bélico se metía. Primer eliminatoria. Al flor lobo que te haría. Decidieron repartir para no hacerla tan larga. Defendiendo un tres pa' tres. En cien blanqueo al fantasma. No más pa' dejar en claro de que le suban las patas. Corrió con la Manuelita. Le ganó con varios largos. Con su edad vila le pulé. Ese brinco encabronado. Se murmura entre la gente. A ver quién le pone un alto. Al frénado. It's been lenta. Gracias por ver el video.